Hoy la música es protagonista y también el teatro. Se va acercando el momento en el que el Festival de Mérida suba su telón en el Teatro Romano. De momento en Madrid ya disfrutan del pase de obras clásicas. Hoy le tocaba el turno a Clitemnestra, un montaje contemporáneo sobre uno de los personajes más controvertidos de la antigüedad. Nora Moreno. Clitemnestra es la última de las obras que se representa en la extensión madrileña del Festival de Mérida. Desde esta noche y hasta el domingo está en el Teatro Romano. Bellas Artes y el 29 de julio también se podrá ver en el Teatro. María Luisa Clitemnestra revisa el mito clásico huyendo de la tradición machista de la historia. Se revisa este personaje, una mujer rebelde con el sistema que nunca se relegó al hombre adelantada a su tiempo por lo que se le ha tildado de cruel y vengativa. A través de la danza, el flamenco y la interpretación se cuenta la historia desde el punto de vista de esta fascinante mujer a la que interpreta Cristina Castaño. Es además su primera vez en el Festival. Estoy feliz porque tenía muchas ganas, tenía muchas ganas además de hacer tragedia griega, ¿no? Y entonces de poner toda mi energía, ¿no? Mi pasión y mi intensidad al servicio de un gran personaje como este. Con lo que no llegas con la palabra llegas con la música, o llegas con la danza y podemos tocar la fibra de otra forma. Y hace mucho más intenso lo que es el viaje del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!